Seguramente conozcas esta popular serie de televisión que está muy de moda, El Juego del Calamar. ¿Pero sabes qué problema dental tuvo su director durante el rodaje? El director del Juego del Calamar confesó en una entrevista que debido al gran estrés que le supuso el rodaje de la serie, le llevó a perder seis dientes. Pero, ¿cómo es esto posible? El estrés es uno de los principales factores desencadenantes del bruxismo. El bruxismo es el hábito de apretar o rechinar los dientes, y esto puede traer consecuencias para ellos, como son desgaste, pérdida de dimensión vertical, y en los casos más avanzados y debido a la sobrecarga que sufren los dientes, se pueden generar pequeñas fisuras o fracturas y que pueden llevar a la pérdida del diente. Dependiendo del tipo de fisura o fractura, el diente puede ser restaurado o puede necesitar ser extraído. Según él mismo dijo, ya ha tenido que reponerse las piezas con implantes dentales, y que si hubiese una segunda temporada, espera no tener que acabar usando prótesis removibles. Gracias. Gracias.